Con un llama desde la piedra. No dices ni los cimientos. Fuente mortal. Hay que ver como le he arreado. Activad los santuarios. Tomad el poder del caballero dragón. ¡Vamos, dragón! El enemigo ha destruido un fuerte. Me encanta explorar. Los diamas lo duelen con todo. ¡Vamos, dragón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosan! ¡Vamos! ¡No! Enemigo asesinado. Asesina todo bien. ¡No! ¡Excelente! ¡Gale! ¡Parece divertido! ¡No! El enemigo ha destruido una fortaleza. ¡Sí! ¡Otra! 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 ¡Esto va a estar bien! ¡Vamos, Agustín! ¡No! ¡No! Ha sido bastante entretenido. ¡Una muestra de valentía! ¡Debemos capturar este campamento! ¡Fundinho! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se Suspini! ¡Mira tus ruedas! ¡Suscríbete al canal! Tu rato de asesinatos ha terminado. ¡Nuestros enemigos arderán! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volverán a gobernar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!